bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores usb proyectores y equipos de sonido hi-fi machina 4k mis queridos muchachos hoy día vamos a hablar una marca pero de excelencia vamos a hablar de una de las mejores marcas de audio que a mi juicio durante bastante tiempo llevan estando ahí con las topes de línea y que sin duda ha logrado abrirse un poquito un camino en partes tan extrañas que yo diría para un mercado tan high-end como es latinoamérica y estoy hablando de macintosh macintosh es una de las marcas de audio más confiables del mercado sin duda su tecnología de amplificación a tubos es absolutamente legendaria siendo por ejemplo los amplificadores que se usaron en el legendario gusto y me refiero al gusto al gusto gusto de jimmy hendrix de de joe cocker ese gusto macintosh la verdad que ha sido parte yo diría de la fibra de la de la del gen de la historia de la música americana siendo ocupado pero por un montón de artistas sus amplificadores a tubos la verdad que son absolutamente legendarios su sonido el sonido macintosh la verdad que es algo que ya se ha pegado en el adn de quienes lo han escuchado quienes han podido acceder y la verdad que es un tema que lo tienes que reconocer de inmediato pero qué ventajas tiene porque uno cuando se encuentra con un macintosh lo primero que te llama la atención es la brutalidad del precio porque no son productos económicos para nada son productos que valen miles de dólares pero por qué vale esto bueno yo te voy a tratar de aclarar un poquito y al final del vídeo voy a conversar con víctor morales de music world con quien estuvimos mucho rato en la sala macintosh que tiene music world donde pudimos revisar un montón de estos amplificadores destacándose el 12 el ma12000 que la verdad que bueno me voy a reservar mis opiniones te voy a contar un poquito por qué vale esto si es que es primera vez que escuchas esta marca lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cuando hablamos de un amplificador macintosh estamos hablando de un amplificador pero tremendamente bien construido desde la artesanía desde la construcción a mano hasta los componentes de excelencia que se están utilizando acá no haya barato de costo en nada estamos hablando de un producto de lujo con un increíble valor de reventa en el mercado ya que no se deprecia en el tiempo si tú inviertes y te compras un amplificador macintosh lo más probable es que lo acabes vendiendo a mucho mayor valor del que tú pagaste de hecho los amplificadores macintosh mientras más altivos valen mucho mucho más costosos hoy en día la verdad que esto es algo tremendamente importante porque te sirve pasa muchas veces que invertimos en cosas y después nos damos cuenta que cuando ya los queremos vender o queremos renovar porque el oído por muy maravilloso que tenga un sonido siempre va a haber un momento en que se te va a cansar y va a buscar sensaciones nuevas va a buscar explorar nuevos y nos vamos a encontrar con que vamos a tener que vender mucho más económico si tú inviertes en un macintosh la verdad que estás invirtiendo en un producto de lujo que cuando lo revendas vas a poder venderlo al mismo valor como mínimo o sea realmente en ese sentido se mantiene la estética todo o sea es algo que realmente es un producto de lujo pero que no se queda en el envase bueno que otra ventaja tienes tienes un increíble servicio de post venta usualmente los clientes de macintosh saben que lo premium no son lo premium no solamente está en el producto sino en el servicio de esto vamos a ahondar mucho más cuando comencemos con víctor al final del vídeo pero la verdad que es una marca absolutamente confiable de hecho todos los circuitos de tubos transformadores etcétera si tú te llega a fallar algo es muy muy amigable el servicio post venta por ejemplo si no está el stock acá se manda a pedir para afuera te llega etcétera y el reemplazo está o sea no es algo donde primero no es algo que sea propenso a fallar pero como todo equipo puede fallar pero no es algo que no tenga que después te tomes la cabeza diciendo de dónde sacó la pieza no acá la persona que te lo vendió por ejemplo en este caso que es music work con quienes estuvimos conversando van a ser seguramente los que se van a hacer cargo de toda la posventa y no va a tener ningún problema y ahora vamos a lo más importante porque estéticamente ya te dije premium etcétera tú se lo puedes ver el sonido macintosh es un senido yo la verdad que estuve escuchando temas y todo muchachos y es impresionante es un sonido tremendamente musical y a mí a mí en lo personal a ver cómo te podría describir esto hay 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 gustos personales por ejemplo hay gente que le encanta el sonido con mucho bajo mucho bumbum que escucha mucho hip hop y cosas así quiere un bajo tronador que la verdad que te sacuda los pies hay otras personas que le encantan los tonos altos tremendamente detallados ultra definidos y que a mi juicio pueden incluso sentirse a veces como un poquitito cuchillosos al oído es mi apreciación personal y es tal que le gusta el sonido más musical que es más cálido que es el que le canta más en los tonos medios donde tiene las partes altas y bajas las tiene más controladas ese sonido que te acabo de escribir al final fanáticos de los que te acabo de nombrar antes lo denominan un poquito más aburrido lo denominan un poco más fome a mí en lo personal es el sonido que me gusta porque el sonido que yo recuerdo de mi niñez cuando mi papá tenía esos amplificadores antiguos y es un parlante gigante yamaha es un sonido que podría estar toda una noche escuchando y la verdad que es como dulce a los oídos y en ese sentido cuando ahora hablemos de macintosh estamos hablando de un sonido homólogo con una calidez pero tremendamente impoluta y una claridad suficiente para que percibas cada cuerda cada instrumento cada voz pero sin ser descarada nunca con con unos altos que sean extremadamente brillosos y unos bajos que sean determinadamente atroladores es un sonido realmente natural que te envuelve y que te hace sentir que está frente a música hay una una cosa de conversando esta semana porque mientras me definía por el amplificador obviamente yo no me compré un macintosh no no me da para eso y yo insisto yo me compro mis cosas que hablamos sobre el tema de amplificadores que son muy buenos reproduciendo sonidos y amplificadores que son muy buenos reproduciendo música yo me decanto por la segunda esfera para mi reciber de película tengo el de la primera esfera tengo un yamaha a venta que reproduce sonidos maravillosos tiene unos tonos altos tonos bajos etcétera pero para música me interesa que reproduzca música que tenga lo que a mí me gusta escuchar en la música y es algo que yo fui aprendiendo de a poco yo de a poquito yo cuando empecé a meter música en el canal contenido así yo era un ignorante en ese sentido fue aprendiendo con muchos de ustedes y he ido refinando el oído de a poquito y es algo que se puede hacer y lo puedes hacer tú si a lo mejor nunca estás atraído el problema es que no es un juego y barato pero hay distintas opciones ya vamos a andar en eso en eso más adelante como te mencionaba la suavidad del sonido el balanceo del sonido es algo que macintosh ha ido impulsando mucho en el tiempo de hecho sus amplificadores modernos suenan mucho más balanceados refinados más smooth más suaves más tela que como sonaban antes que tenían un poquito más de agresividad hay quienes prefieren los más antiguos hay otros que prefieren yo no pude escuchar los macintosh antiguos y la verdad que no se transmite por ver el blu-ray de gustos por ejemplo pero la verdad que me gusta mucho la profundidad y la calidez de la amplificación a tubo que sigue manteniendo hasta ahora y te insisto sea un antiguo nuevo tú vas a saber cuando estás estás escuchando un macintosh son tremendamente buenos en el tener en lo que es en todo el apartado medio las voces muchachos que las voces las voces yo subí un vídeo porque con el tema copyright no lo puedo colocar una muestra acá pero en la mañana subí un vídeo donde estamos escuchando una voz femenina no se traspasa nada en el maldito youtube lo que yo percibí en vivo de verdad que me senté ahí y estuve mucho rato sin hablar porque estaba anonadado estaba golpeado ante la claridad cerré los ojos y era de verdad sentir que tenía alguien frente a mí es impresionante no no es descriptible yo los invito que si ustedes están pensando en quizás hacer esta inversión visiten la sala macintosh hablen ahí con víctor coordinen algo porque la verdad es impresionante cómo suena es realmente muchacho y el sonido que a mí me encanta es como la perfección del sonido que a mi gusto me gusta los tonos altos no son son muy compuestos no son brillosos no son extremadamente agudos están presentes de forma muy natural muy musical lo que los hace extremadamente cómodos para oír por horas y el manejo de la velocidad del bajo está muy bien aplicada poseyendo un bajo acertado que no se sobresatura que no interviene otro sonido y la verdad muchacho que es una danza de lo del libro la verdad que yo quedé impresionado con lo que es macintosh pero paremos de hablar de todo esto ya espero que te haya quedado claro de lo que estamos hablando estuvimos probando el macintosh el ma12000 un amplificador que de vista ya te enamora y estuvimos conversando con víctor y les voy a poner lo que conversamos para que puedan tener ahí ustedes parte de esta conversación más que una entrevista fue una conversación de la aprovecha de preguntar unas cosas y quizás te salga duda así que víctor acá nuestra conversación bueno mis queridos muchachos me encuentro acá en la sala macintosh en musical que ustedes saben que son una tienda muy amiga nuestra no es porque me estén pasando nada porque para que ustedes sepan todas las cosas y víctor lo voy a certificar como sufro las compro pero precisamente esta sala es algo que yo no podría comprarles en excede para todo presupuesto y en la sala macintosh ya te nombré en el vídeo una historia de lo que es macintosh ya estás preparado para eso pero ahora bueno víctor cómo está ahí hola cómo está macintosh como marca ustedes qué tal les va con la marca tiene su público se vende o solamente por letú traer un producto está estancado acá para siempre mira nosotros tenemos venta a nivel de todos los estratos sociales porque esto macintosh se le conoce en el mundo del audio como high-end y nosotros tenemos nuestro público que nos compra macintosh y sus marcas sociales en este caso amplificadores blu-ray que ya hemos traído lo último etapas de potencia pero tenemos nuestro público que que nos nos prefiere para traer los importados y del stock que tenemos oye víctor y más o menos la edad de los de los de los chicos caballeros o señores que compran macintosh es gente mayor que pasa que yo por ejemplo conozco tengo un patrón que es mayor tenemos 75 años él tiene macintosh y escucha música clásica y siempre me ha dicho que fuera de macintosh no puede escuchar ahora porque quedó como marcado si nosotros tenemos nuestro público que nos compra macintosh entre los 40 y 60 y bueno el público el canal así que no estamos más lejos oye una pregunta ya ya fuera de eso a tu parte escucha porque recién estuvimos en la sala marantz de hecho no sé si este vídeo va a salir antes del del marantz pero voy a hacer uno mostrándoles también un maranja y en que está espectacular cuál dirías tú que es la gran fortaleza porque por ejemplo porque de partida yo estoy permiso estoy viendo este que es espectacular es precioso este amplificador o sea cada detalle es el tema que yo de repente hablo con marantz que cada con el macintosh que cada detalle cada cosita realmente está de hecho esto es artesanía pura o sea a los que nos gusta la tecnología y el audio se ve espectacular pero en cuanto a sonido qué fortalezas encuentras tú que tiene que tiene macintosh una marca que de repente hay muchos audiófilos que no les gustan o la encuentran fome entonces a tu oído mira en cuanto a mi opinión personal sobre la marca yo pienso que es la fabricación del equipo en sí o sea que un equipo que esté armado a mano que los diseñadores estén dentro de la misma fábrica porque qué es lo que ha pasado con los otros fabricantes ellos diseñan en eeuu en inglaterra pero fabrican en china entonces la diferencia entre los otros fabricantes y macintosh que ellos en su fábrica central fabrican todo desde los transformadores piden los tubos los integrados todos armados allá ese yo creo que es como el plus que tiene la marca no y el sonido también espectacular porque ellos sus ingenieros se enfocan en el diseño perfecto de en el caso de este amplificador o de cualquier otro de la marca a mí me pasa con macintosh que encuentro que es la marca con más sonido inglés americana que hay o sea para no ser una marca inglesa tiene un sonido sumamente puro un sonido sumamente fiel por así decirlo o sea la fidelidad está ahí oye una pregunta extra uno puede comprar un producto que valga miles de millones y te puede salir malo eso pasa como puedes comprar un producto gratis qué tal es la en la post venta que ustedes tienen con macintosh porque imagino que son equipos que nos debe ser fácil traerlo al país muchos ha pedido les ha pasado que han tenido clientes que ha salido un equipo malo y se ha podido solucionar bien si nosotros tenemos buen servicio por venta sea a nivel de los muchachos que nos compran un cable hasta esto de equipo a nuestro servicio de post venta siempre va a estar ahí apoyando en cualquier eventualidad que tengan nuestros clientes cualquiera cualquiera sea eso lo puedo certificar yo porque me salió mal un denon estoy acá porque lo ven a cambiar y al otro día me lo cambiaron nada que decir como le digo en la electrónica es así o sea te puede salir un equipo bueno que te puede durar años o equipos que te pueden durar dos o tres semanas pero eso es para todas las marcas o sea no podemos discriminar de que una marca específica que sea mala lo que pasa es que yo creo que cuando hace un gasto porque estamos hablando de equipos que van enteramente decenas de millones puede pensar ya si pasa algo en el equipo no tengo quien me responde no ustedes tienen si sale mal uno tienen como reponer de inmediato exactamente y en el caso de estos equipos si no lo tenemos en stock nosotros los podemos traer de importación directa y tenemos todas las facilidades para que el equipo se pida a eeuu llegue por nosotros le entreguemos la post venta y el equipo en su casa oye víctor y para terminar de todas las maravillas que está ahí acá que estoy viendo de macintosh cuál es tu favorito si tuvieras que elegir uno si yo ahorré toda mi vida para comprarme un macintosh y pudiera elegir uno cuál sería el que elegiría y tú ese precisamente el que me entró a mí por la vista al tiro si no este es un equipo nuevo que salió a la venta el año pasado ya es un equipo completísimo con dac incorporado comprar amplificación a tubos una tapa de potencia espectacular amplificador de audífono bueno el mítico UV meter característico de la marca y bueno aquí acompañado con este producto que también es nuevo el super audio cd el mc85 que además de tener un reproductor tiene un dac interno que yo podría que yo podría ocuparlo a través del pc porque yo escucho mucha música de pc conectarlo y pasarlo de balanceado o analógico al amplificador de potencia oye están todos estos productos en la página en mesoigual.com exactamente bueno ya estamos en el proceso final de mi visita acá me estoy llevando un juguetito nuevo pronto lo van a ver ahí en la tienda y la verdad que hay un tema con mi visita igual que yo siempre lo he visto y creo que no mucha gente lo debe saber pero Víctor cuando la verdad estamos con Víctor Víctor si yo por ejemplo me quiero comprar un equipo y no me alcanza la Nelucas por ejemplo con el pago de efectivo de transferencia etc. ustedes tienen una alternativa súper interesante cuéntanos si mire nosotros tenemos distintas maneras de pago que son los pagos parcelizados y si yo te digo seis que tengo por ejemplo me quiero comprar un equipo de un millón tengo 300.000 en efectivo lo otro 600.000 tú te tengo tres tarjetas me podías dar tres links de pago podías hacerlo te puedo hacer los links que se estimen convenientes para hacer la compra y por ejemplo si yo te digo me decimos después de para todo pero hay una pura factura para todo eso se puede exacto se puede nosotros hacemos factura y boletara los despachos a todo Chile a través de Blue Express, Chile Express o Starcare y como le había dicho recién los métodos de pago nosotros damos toda la facilidad de pago o sea para que y eso puedo atestiguar yo que insisto a mi acá cuando yo me llevo mis cositas también yo ahí me manejo pagando para generar los clientes que lo que hacen ellos me dicen no sabes que tengo 300.000 pesos pero el otro te lo pago con débito o con crédito y yo puedo generar los links que estimen convenientes para completar todo el pago del equipo y se lo puedan llevar muchas gracias Víctor entonces por esa aclaración también sí como le había dicho mi nombre es Víctor un gusto saludar a todos tus seguidores y los invito a la tienda a que nos conozcan los que lamentablemente no son de Santiago pueden acceder a nuestro chat y los vamos a atender de una manera casi presencial como siempre que les guste el audio ya sea en estéreo, en audio y video hay en puedan sentirse cómodos y se lleven un equipo bueno que lo disfruten muchos años Víctor, ¿qué horario están funcionando ahora? porque con esto de la pandemia hay gente que piensa que no están abiertos sí, nosotros tenemos un horario de lunes a viernes desde las 10 hasta las 7 de la tarde horario continuado y el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde perfecto Víctor, muchas gracias bueno muchachos espero que les haya gustado espero que les haya entretenido y la próxima semana vamos a ver un Marans que se les van a caer los calzones también así que no se preocupen ah, para los que me preguntaron ¿qué amplificador? para los que no me preguntan ¿qué amplificador me compré yo? bueno, a mí me encanta Advance, es una marca francesa como todas las marcas europeas de hoy en día prácticamente la manufactura se hacen así igual o sea, tuve tres venos esta semana que decía Made in Vietnam el punto es que Advance tiene ese sonido cálido musical que a mí me gusta el mismo sonido que está exacerbado por mil podríamos decir que mi Advance es Yamcha y el Imagine Touch es Goku o sea, puedo hacer ahí mi bolita y tirar cosas y la verdad que tengo ese sonido que a mí me gusta pero se los recomiendo, el que me compré yo fue el Advance Playstream A7 A10, A9 A7 me lo compré tiene 115W de amplificación a 140W de 4 ohms yo lo voy a ocupar con los Linton de 6 ohms pero eso te voy a mostrar después ya, un abrazo gigante gracias por suscribirte al canal gracias por tus deseos por mi salud por todo, mucho mucho cariño y si nos quieres apoyar y te gusta lo que hacemos ya lo saben www.patreon.com select machine a 4k te vas a unir a una tremenda comunidad nos vas a hacer posible seguir existiendo y tienes un montón de beneficios tienes descuentos en Music World porque hablé con Víctor y si tú tú quieres ir a Music World y nombras oye los bien Machina 4k los van a atender como dioses pero si quieres tener los descuentos de Music World tiene que ser o patrón o miembro del canal así que cualquiera de las dos formas como te haces miembro apretando el botoncito de join o unirse abajo y la verdad que lo vamos a agradecer mucho porque hace posible que sigamos existiendo y tiene un montón de beneficios Machina Help la tienda Machina la guía de calibración la biblioteca VIP etc. no los voy a abrir más con eso un abrazo gigante que tengan un lindo fin de semana y el domingo nos vemos con un directo así que ahí nos estamos conversando chau chau Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil